muy buenas noticias. Una noticia que no resultó tan agradable y que después tuvo un linchamiento de la afición y de algunos medios, pues el Cata Domínguez evidentemente cometió un terrible error, ya el señor entendió el error que cometió, se disculpa públicamente a través de un mensaje que pues el señor Edgar Berrios nos tiene los detalles, pero yo sí creo, mi estimado Pascal, que estos chicos futbolistas a veces les pedimos demasiado porque queremos que jueguen bien al fútbol, no tienen mucho bagaje cultural y queremos que actúen como si fuesen doctores en alguna ciencia importante, igual tienen muy poca educación académica también y creo que son susceptibles recurrentemente a cometer errores. El chiste es que no lo repitan y que reciba una sanción obviamente, pero tampoco hay que ser tan severos como he escuchado por ahí, que lo quieren fuera del fútbol por un error. Yo creo que hay que pensar un poco todo el entorno y las maneras en las que estos hombres llegan a ser tan destacados. Escuchemos a Edgar Berrios que nos tiene más al respecto Berrios. Después del comunicado que emitieron conjuntamente la Liga MX y Cruz Azul sobre el caso de Julio César El Cata Domínguez, el jugador cementero grabó un video que fue publicado en las redes sociales del equipo celeste, en el que habló sobre la polémica fiesta que le realizó a uno de sus hijos en días pasados, aceptando que no fue lo correcto la manera en que se llevó a cabo el festejo, por lo que se disculpó públicamente. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Asimismo, Domínguez asumió la total responsabilidad de lo acontecido, quitándole cualquier cargo que se le haya imputado a la Liga o a su club. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita, me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Para Imagen, Edgar Berrios.